Un operativo conjunto de las autoridades logró la implosión de seis bocaminas y la destrucción de maquinaria utilizada por mineros ilegales en un área protegida del Páramo de Sonzón. La actividad de minería ilegal se estaba desarrollando en el sitio denominado Perrillo, dentro de la zona del Páramo que fue delimitada en 2016 por el Ministerio de Ambiente como área protegida. Encontramos entonces seis bocaminas, seis grandes túneles en el Páramo de Sonzón que nos están afectando los recursos flora, fauna y algo y siete fuentes hídricas. Esa minería es de oro y por supuesto entonces procedimos a hacer una implosión, a hacer la destrucción de la maquinaria y la policía y el ejército a perseguir, a hacer la persecución de los presuntos infractores. La Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare Cornare precisó que los daños causados al ecosistema son recuperables, dado que la actividad ilícita no alcanzó a extenderse hasta las fuentes hídricas. Hemos realizado 38 controles a proyectos mineros que se adelantan en la región, de ellos más de la mitad de manera ilegal y se han suspendido, se han hecho las capturas, se han iniciado los procedimientos sancionatorios. Pese a que en esta ocasión no se presentaron capturas, la policía, el ejército, Cornare y el municipio anunciaron que se continuarán los patrullajes para preservar el páramo, reserva natural y fábrica de agua de esta jurisdicción.